Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón, es ilusionado. A veces no he tratado, no te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan como el viento, y lo devuelven todo, y te vuelven loco. Loco, vuelves en tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si te vuelves loco, me vuelves loco. Ay, 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 ay. Te pido de rodillas, que al llegar la aurora, no me digas adiós, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando. Si te vuelves loco. Ay, 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 ay. Yo, loco, y vuelves a tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Loco, y vuelves en tus labios. Yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna, no te vayas.